Siboney Siboney Yo te quiero Yo me muero Por tu amor Siboney En tu boca La miel puso Su dulzón Ven aquí Que te quiero Y que en todo tesoro Eres tú para mí Siboney Al orgullo De tu palma Pienso en ti Siboney De mi sueño Si no oyes La queca de mi voz Siboney Si no quieres Me moriré De amor Siboney Siboney Oye el eco De mi canto De cristal No se pierda No se pierda Por entre el rubro Marigual No se pierda No se pierda Oye el eco